Ninguno de los dos lo sabía 50 primaveras duraría Una copita de más, un besito en el parque Me tomas de la mano, nos vamos a otro lado Cuéntale a tu mamá que ya voy a buscarte Todo va de prisa, este amor así precisa Porque ya nada me sabe igual Y desde que te besé ya no quiero parar Nunca pensé que esto fuera a pasar Ninguno de los dos lo pensaba Quinientas discusiones en la cama Deja ya de tomar, cómprame un par de rosas Un perro y cuatro hijos, 50 mil vestidos Bésame un poco más, no me dejes a solas No escapes de mi lado, me duele hasta pensarlo Porque ya nada me sabe igual Desde que te besé ya no quiero parar Nunca pensé que esto fuera a pasar Mediré el tiempo y sabe más Yo te voy a querer Ya déjate llevar No te asustes si quiereme así Como tú sabes Una copita de más Un besito en el parque Me tomas de la mano, nos vamos a otro lado Deja ya de tomar, cómprame un par de rosas Un perro y cuatro hijos, 50 mil vestidos Porque ya nada me sabe igual Y desde que te besé ya no quiero parar Nunca pensé que esto fuera a pasar Mediré el tiempo y sabe más Si yo te voy a querer Ya déjate llevar No te asustes si quiereme así Como te quiero yo a ti ¡No te asustes si quiereme así! No te asustes si quiereme… ¿Te amo, me duele hasta corazón? ¡Es que no me sabe más ¡No te asustes si quiereme así! Gracias.